Amigos, ya hemos visto todos los pasos que tenemos que dar para utilizar el nuevo panel digital con la aplicación GeoGebra, pero recordemos todos los pasos que hemos dado desde el principio. Hemos encargado nuestro panel digital SMART de 65 pulgadas al proveedor. Hemos pagado los 2.450 euros que nos cuesta el panel SMART de 65 pulgadas que hemos encargado. Hemos esperado pacientemente los 3 meses que la empresa SMART tarda en suministrar el panel de 65 pulgadas. Hemos instalado el panel en el lugar más adecuado de nuestro aula. Hemos configurado el panel digital con el idioma, teclado, red wifi y demás aspectos para que funcione correctamente. Hemos instalado las app de GeoGebra que funcionan con el sistema Android que viene en el panel que hemos comprado. Bueno, amigas y amigos, así de fácil. Vamos, que el que no tiene un panel digital en su aula de matemáticas utilizando GeoGebra es porque no quiere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!